85 escrituras de propiedad fueron entregadas por parte del gobierno municipal que encabeza el alcalde Fernando Pucheta Sánchez a familias de 19 colonias de Mazatlán. Durante su mensaje, el mandatario municipal destacó que en lo que va de su administración a través de la Dirección de Vivienda y Tenencia de la Tierra, se ha logrado hacer entrega de 420 títulos de propiedad a las familias mazatlecas. También destacó la importancia de que las familias tengan su patrimonio. La entrega de escrituras de propiedad eran terrenos propios del municipio, así lo aclaró. Son de 19 colonias, pero son escrituras de terrenos propios del municipio, en donde se les dio todas las facilidades. El presidente municipal reconoció que aún hay muchas personas que requieren legalizar sus propiedades. Hay mucha gente que requiere precisamente el apoyo para la escrituración, para ser los propietarios, desgraciadamente son predios que en algún momento se invadieron y tienen dueño y no se ha logrado llegar a un acuerdo con los dueños. Las familias que fueron beneficiadas son de la colonia Salvador Allende, Antonio Toledo Corro, Ampliación Lomas del Ébano, Montebello, Fraccionamiento Rincón de Urias, entre otras. En representación de las familias beneficiadas habló la señora Tomasa Castro Díaz, quien agradeció por la escrituración de sus hogares. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, informó para las Noticias TVP, Adriana Tirado.